y la pareja de Ogden acusada de matar a su hija de tres años de edad se declaró no culpable. Los abogados de Miller Costello de 25 años accedieron a tener un juicio, pero el abogado de Brenda Emil de 23 años dijo que no había suficiente evidencia para mostrar que fue partícipe en la muerte de Angelina Costello. A esto el juez respondió en desacuerdo que Emil había maquillado a la menor para ocultar los moretones. Además, grabaciones mostraban cómo habían maltratado a la menor hasta que falleció en julio del año pasado.